hola amigos que tal estamos nuevamente en un vídeo más de videos chapin bueno en esta ocasión nos venimos a pasear a la playa que pasa mira y de sapo que vale aquí vamos a ver que compramos todos y cada uno más caro más caro más caro más dentro más caro una bolsa de agua pura vamos a ver ahí están comprando sombreritos de todo lo que tocaron nada se llevaron yo no hay que poner una nueva regla el que va a tocar lo tienen que comprar no no una bolsa de agua pura mira hay un que sale solo una bolsa de agua pura un que sale quien me presta una barra mucha para mi que voy ahorita ahí me dio votos aquí despachando todo el día vamos 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 o ¿Baila? ¿Baila? ¿Baila Michael Jackson? No, no se prende Ay, esa basura ¿No va a comprar? No Solo viendo a la gente Y nosotros la andamos viendo Gente mañosa Solo tocan nada más ¿No va a comprar? Mira, las calconesas están bien bonitas Wow, hoy si vino Bastante gente, mucha Hoy es Semana Santa Así que ahí pueden ver el resto de personas Que vienen como a Desestresarse, a quitarse el estrés A sentir el ambiente Esto en la playa de Esto en la Semana Santa, estamos en Tecojate La verdad que se pone buenísimo Vamos a ver cómo está un gentío Que ya casi ni la gente está cumpliendo Ya no hay lugares En donde sentarse Tenemos suerte Si encontramos un lugar barato Y vacío en este tiempo Pero ya te digo, tenemos suerte Bueno, lo primero que hay que hacer Es buscar una lancha Porque es ahí donde la vamos Para que nos pase al otro lado Por si ve Toma, graba un poquito Bueno amigos, llegamos a la playa de Tecojate En esta ocasión casi nos encuentra todo el grupo Por allá Por allá creo Ajá, por allá No nos encontramos todo el grupo Pero si venimos a distraernos, a relajarnos A disfrutar un poco de la Semana Santa Sí, como ella Ajá, entonces no tiene muchos ánimos de andar ahí con nosotros Entonces no quiso venir Pero nosotros venimos aquí a distraernos, a relajarnos A sentir un poco el calor Un poco la brisa Todo, todo Este... Bueno, pues aquí seguimos Con los muchachos Aquí vamos viendo Como los demás van cruzando Para el otro lado Ahí van las dos lanchas ¿Qué pasó? Nada Es que me asusté de algo No, pues aquí seguimos con... Ah, tenemos que hacer cola Ah, sí es cierto Hay que hacer cola Bueno, pues la colita Está un poquito larguita Todo viene con short Y yo no traje short ¿No trajiste? La verdad es que... Sí va a traer Pero como el... Este... Está haciendo bien fuerte el sol Uh-huh Se quema la piel Yo me traje... ¿Cómo traje esto? Yo me traje... Yo me traje el mismo De la vez pasada Aunque es bonito de la vez pasada Pero... ¿Cómo se llama? Yo me traje el mismo de la vez pasada Pero... Es que como este es bonito Y es fresco para andar en estos momentos Entonces por eso no lo traje Y lo que tiene también Es que si te quedas flojo Se te cae Se te va a ir en el agua Ah, pero no me queda flojo Eso es lo que yo tengo miedo Que se me fue ahí Este no me queda flojo Que se me fue de caer Que se me fue de caer ¿Dónde me levantan las personas? Como que... Como que... Si no hacemos filo Nos vamos a quedar afuera Vengan Wow, ahorita sí que está lleno de gente mucha Ahí viene el Potas y Marcos Ya estamos listos Hagan fila, hagan fila Muchachos Si no... Si no nos vamos a pie en toda el agua Así como en aquellos patos La verdad que en este día sí que se juntó bastante gente Y... Los puestos pues están ya reservados al parecer Tiene que ser una fila, una gran fila Tenemos así que hacer aquí para poder encontrar un puesto Para sentarnos desde aquí Yo no sé por qué están parados aquí Si aquí no es la fila Botas empezó una fila y todos los siguieron Ahí no era Ahí no es Mira yo me... Yo pensé que... Yo pensé que era un trozo y mira Va a sentarnos No... 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 Ah... Por cierto aquí Ana Colón con nosotros ¿Dónde está? Ah... Ya está adelante Ahí Ana Colón con nosotros en este día No... 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 Dale... Dale... OK, ya canción... Yo no sé que es el cortador ahí .... ¿Quien está...? A ver Patojo Solo diez pasajeros le faltaba la de Sombra ... Ahí está hermano Siempre en esta hectárea Sí, ese sí... Aquí está la tumba. Contadle, contadle y se le pasase a los otros tursos de ellos. Cuando comience ahí se le echa la tumba. Muy truco. Vivo, vivo, vivo. Aquí está necesario para ir a Marambulco. Tópese porra. Bueno la primera lancha Ha salido Con unas 20 personas 30 quizá, no 20 tal vez Bueno entonces Vamos a esperar un poco más de tiempo A que venga otra lancha La verdad es que Esto va a estar cansado, va a estar aburrido Cansado porque las olas Te revuelven la cabeza Y te golpean bastante aburrido Porque vamos a estar esperando un buen rato aquí Pero cuando crucemos del otro lado Todo será diversión así que Esperen a ver el siguiente video No sé cuánto tiempo vamos a tener que esperar aquí Pero bueno Se fue allá la chiqui No, la chiqui no Boris y Colón Aquí se quedó Marcos La chiqui, la Yassi y Fabiola También que está aquí Casi todos Y yo que me quedé Ah también La chiqui, la Yassi y la Fabiola Conmulco Muchachos y nos vamos caminando ¿No? Vamos a bañar Si, se acababa la vuelta También nunca llegaba Y hacemos ese día Como May nos dijo Vámane caminando Venimos una vez a agarrar el pescado Y se tira Lo bonito que el pescado Se tira Y le dijo Uno que estaba pescando Le dijo No te vas a meter ahí Ahí hay remolinos Y ahí va para dentro Ah pero pasamos Mira Ay Dios Pero pasamos Lo bueno Ahí viene otra lancha Ya nos vinieron a traer ¡Vamos! Quince nada más Débis, terminamos Quince y terminamos Esperen que salgan ahí ¡Vamos en galantín! Quince personas Bueno, nos hemos montado A una lancha Y Solo estamos esperando A que esto Salga de aquí Como les decía Yo siento que voy Para el cráter azul El cráter azul Se siente más así Va para llegar A llegar a llegar Muy lejos En el cráter La hora y media ¿Verdad? Pero está bien bonito Sí, está muy bonito Ahí va la chiqui Con su gorra de chiqui Cortalo Te voy a ayudar A recoger Bueno, pues aquí vamos Ya en la lancha Aquí va Marcos Aquí van unas personas más No les enfoco mucho Porque hay personas De que no les gusta Ser enfocados O algo así Bueno, entonces Aquí vamos Allá están todas las personas más Esperando A que ¿A qué qué? A que les toque su turno De venirse Porque Ya que como hay bastante gente Entonces hoy sí hay bastante Trabajo para los demás Y allá va una lancha Supongo que atraerlos Va Bueno, nosotros fuimos Dichosos de venirnos en esta Allá va la otra lancha Oh, sí Allá va la otra Que ellos ya van de regreso Creo yo, ¿verdad? Aquí ya ven como que Solo Ahí dan paz Bueno, pues aquí llegamos Con este video Y nos vemos En el siguiente video Adiós